Soy Delia Lorenzo Gómez, tengo 40 años y soy profesora de español. Doy clases a personas refugiadas como voluntaria desde hace tres años. Seguimos practicando un poquito con el futuro, un poquito con el pasado, un poquito de todo. Intento que la clase sea un espacio donde no solo estemos al idioma, la gramática, sino que también se puedan olvidar un poco y disfrutar. Entonces sí que hay momentos en clase donde a lo mejor no nos estamos todos riendo y ahí me da mucha satisfacción. ¿Qué pensáis? Para ellos es súper importante, es que es una necesidad, una necesidad total. Llevan con todos esos sentimientos y encima no entiendes nada. Es muy complicado, es una barrera muy grande el idioma. Hay algunos que se han alfabetizado, llegan a clases sin boli, sin papel. Es como, bueno, vamos a ver aquí, ¿no? Hay que enseñarles a aprender. Algunos, ¿eh? Hay gente que viene formalísima. He tenido alumnos que en su país eran médicos, eran abogados, eran profesores. Bueno, primero, vamos a ver, porque aquí tenemos una foto. Una foto. ¿Qué hay en la foto? Ha habido momentos de, yo qué sé, pues a lo mejor una persona ponerse a llorar, recordando su pasado o contando algo de la historia de lo que ha pasado en su país. Sí. Me quedaré en España si viene mi familia de Ucrania. Y, bueno, pues ahí manejar eso, pues han sido momentos como más duros de la clase. Hay de todo. Pasado mañana, ¿sabré algo de un trabajo? Cuando alguno, es que hoy es mi último día porque encuentro un trabajo, ahí hacemos una fiestecilla de despedida. Celebramos, también los demás ven que se puede conseguir. Es como muy emocionante. A nivel profesional he aprendido y no dejo de aprender con ellos. Me gusta mucho cuando veo que, bueno, pues que se van lanzando, que van aprendiendo a decir cositas, que van cogiendo confianza. Aparte que son súper cariñosos, súper agradecidos. Siempre es que termina la clase y gracias, gracias, qué bien. Cualquier cosa que aprenden es, bueno, muy emocionante, la verdad. Entonces, ahí estoy enganchada. Mientras pueda, lo voy a seguir haciendo. Mira más al futuro. Porque es un poco tópico, pero recibes más de lo que das. Adiós. 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 Gracias. ¿Bien? Bueno. Muchas gracias. Vale. De nada. De nada. De nada.